Los altos índices de salinidad y cloruro de sodio hacen que la población tenga los graves problemas con el vital elemento. El alcalde Marcos Vargas dijo que el tema se arrastra hace un año y que tan solo hace una semana, por gestión del Consejo Comunal de Salud, se logró mediante una resolución exenta que la autoridad sanitaria prohíba el consumo de agua potable para el área urbana de Keilen. Debido a eso, en reuniones con la DOH, con el gobierno regional, con la ONEMI, nosotros como municipalidad hemos decretado emergencia, para liberar recursos de manera más rápida como Consejo Municipal y para que el gobierno también pueda hacer llegar recursos que en estos momentos son muy necesarios. Como por ejemplo, nosotros hoy día estamos entregando 30.000 litros de agua diarios hasta cuando dure la emergencia, que no sabemos si va a ser un mes, dos meses o todo el segundo semestre, de eso estamos hablando. Esa agua la estamos buscando en Esal, en Chonchi. Todos los días, mañana y tarde, dos camiones aljibe están entregando agua en estanques de 5.000 litros, en cada uno de los diferentes puntos del radio urbano de Keilen, incluyendo los jardines infantiles, incluyendo el hospital, incluyendo el liceo, las escuelas. Son 300 las familias afectadas, lo que equivale a unas 2.000 personas y según se recalcó, la municipalidad debe invertir un millón y medio mensual por el sobrinistro con camiones. En el mediano plazo, agregó el alcalde, la autoridad sanitaria tomará muestras en el área donde funciona el agua potable rural, de donde la población saca el vital elemento desde hace ya 40 años. Pero como este APR lleva trabajando 40 años, se hizo hace 40 años atrás para una población de 500 casas, y hoy día Keilen ha crecido, por lo tanto hay que pensar en un nuevo diseño de un nuevo APR para los tiempos que vienen, porque en Keilen ya se va a empezar a construir un nuevo hospital, una nueva población, entonces hay que pensar en el Keilen de mañana. Gestiones ante el Ministerio de Obras Públicas permitió conseguir recursos para un estudio hidrogeológico y un sondaje que permitirá conocer por qué se producen los problemas de salinidad y cloruro de sodio.